en el 2022. Santa Cruz, porque vamos a hablar acerca de buenas noticias, buenas noticias. En cuanto hace a la exportación de castaña al mundo, Bolivia va muy bien, Bolivia va muy bien. Alguien diría viento en popa. Por eso es que nos comunicamos con Don Demetrio Soruco, presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Él se encuentra en Santa Cruz, señor Soruco, muy buenas noches. Bienvenido a Línea de Tiempo. Muy buenas noches, Gustavo. Un cordial saludo para usted y a través suyo a toda su audiencia. Un fraternal saludo desde el Departamento de Santa Cruz. Bien, señor Soruco, cuéntenos por favor, cuáles son los datos que tiene en este momento y maneja el Instituto Boliviano de Comercio Exterior en torno a la exportación de castaña al mundo. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Debo decirles que este producto, la castaña boliviana, ha tenido un papel que ha ido en incremento en los últimos años. Actualmente, al cierre del primer semestre de la gestión 2022, tenemos un nivel de exportaciones de alrededor de 14.000 toneladas de castaña hacia el mundo. Y eso ha logrado ingresar al país alrededor de 104 millones de dólares. Si hiciéramos una comparación de los resultados de esta exportación de este año respecto del anterior, vemos que tenemos un incremento en volumen del 3% aproximadamente, o sea, prácticamente el mismo volumen exportado en el primer semestre de la gestión 2021, pero un 50% más caro. Es decir, nuestro producto está siendo mejor valorado en el mundo. Y otro punto que es importante también mencionarle, el nivel más alto de exportaciones de castaña hacia el mundo que ha tenido Bolivia fue la gestión 2018. Durante esa gestión se lograron vender 26.700 toneladas de castaña aproximadamente por ingresos de alrededor de 150 millones de dólares. ¿Qué le quiero decir con esto? Si este primera mitad de año hemos exportado 14.000 toneladas hasta junio del 2022 por ingresos de 104 millones de dólares, si siguiéramos con la misma tendencia, probablemente cerraríamos la gestión 2022 con ingresos de alrededor de 200 millones de dólares para este producto castaña. Este producto es el segundo producto en importancia en las exportaciones no tradicionales de Bolivia. Las exportaciones tradicionales son, por supuesto, hidrocarburos y minerales, y las exportaciones no tradicionales son todas las demás. El principal producto es la soya, pero inmediatamente después de la soya viene la castaña. Y aquí quiero mencionarle también que el departamento del Beni juega un papel protagónico, puesto que es uno de los departamentos productores, junto con Pando y Cochabamba, de este producto. Eso en términos generales, no sé si tiene alguna pregunta, Gustavo. Hasta finales de 2022 estaríamos llegando cerca a los 200 millones. ¿Es histórico esto para la exportación de este producto? Claro que sí, es el nivel más alto de exportaciones de castaña en toda la historia de Bolivia. Ahora, otro tema que también es muy importante. Bolivia participa con el 50% de toda la castaña vendida en el mundo. Es decir, la mitad de la castaña que se comercializa en el mundo en general proviene de nuestro país. Y los principales destinos de esta castaña son, en primer lugar, están los Países Bajos, en segundo lugar está Estados Unidos y en tercer lugar está el Reino Unido. Esos son los principales mercados de nuestro producto. Y, por supuesto, participar con el 50% del volumen mundial de exportación de castaña hace que Bolivia sea un jugador importante en este producto. Y, por supuesto, se hace conocer la marca Bolivia y nos hacemos un poco más. Señor Surco, ¿estamos exportando entonces la mayor cantidad de este producto a Países Bajos, dice Holanda, ¿es cierto? Así es. En primer lugar, Países Bajos, después viene Estados Unidos y después viene el Reino Unido. Bien, son buenos datos, sin duda alguna. Estamos bien por ahí. Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, ¿cómo se está viendo el tema de las exportaciones, además de la castaña, además de la soya? Bueno, justamente este primer semestre de la gestión 2022 hemos sido gratamente sorprendidos con los niveles de exportación, considerando los medios años de aquí para atrás, con los niveles de exportación más altos que ha tenido la historia de Bolivia. Desde ese punto de vista vamos muy bien. También las importaciones se han incrementado también. Usted sabe que la diferencia entre las exportaciones, es decir, la venta de productos, versus las importaciones, la compra que realiza Bolivia de estos productos, nos genera lo que se denomina la balanza comercial de bienes. Y en este caso, mientras mayor sea la diferencia, pues en mejor situación nos deja como país. En este momento tenemos un superávit comercial de alrededor de 1.200 millones de dólares, producto de la exportación de casi 7.000 millones de dólares y la importación de 5.800 millones de dólares. Esta balanza comercial, por supuesto que nos permite un poquito mantener las políticas que tiene el gobierno respecto de un tipo de cambio fijo y respecto de otras políticas que hacen que la inflación se mantenga controlada. Sin embargo, también tenemos que pensar que esto tiene su límite, ¿verdad? Entonces, todos estamos esperando de que el segundo semestre de la gestión 2022 se repliquen los resultados del primer semestre y así podríamos hablar también, quizás hacia fines de año, de algunos récords de exportación de la historia de Bolivia, lo que sería muy bueno, una buena noticia dentro de todo lo que nos está pasando localmente. Bueno, sin duda alguna, sí, son buenas noticias. Exportamos, importamos, estamos bien en cuanto hacia la balanza comercial, pero hoy en la mañana veía algunos, escuchaba en algunos medios de comunicación una preocupación que expresaba mucha gente, bueno, algunos analistas económicos, mejor dicho, acerca del endeudamiento externo. ¿Cómo estamos en la deuda externa? Bueno, actualmente tenemos un nivel de deuda externa que sí es de los más altos que ha tenido la historia de Bolivia también, alrededor de 300.000 millones de dólares. Tenemos que pensar que para poder pagar esa deuda externa que está contratada con algunos organismos multilaterales, pues tenemos que generar los dólares suficientes, ¿no?, para poder pagarla y asimismo para poder seguir importando bienes y servicios que necesitamos para producir. Entonces, efectivamente, hay preocupación, sobre todo por el nivel de las reservas internacionales netas que tiene el país. Actualmente están en un nivel de cerca de 4.000 millones de dólares, de los cuales alrededor de 1.000 millones de dólares es caja, es dinero. Entonces, son niveles muy bajos respecto de lo que nos gustaría tener y una forma de incrementarlos es promocionar la exportación. Nosotros desde el Ips estamos convencidos de que la salida de esta crisis viene por la agroexportación, por la exportación principalmente de productos agrícolas, pecuarios, pero también forestales y madereros. Hemos visto que las inversiones que se realizan en esos sectores tienen muy rápido retorno. Debería ponersele una atención especial. Por supuesto, sin descuidar las exportaciones tradicionales como son los hidrocarburos y los minerales. Pero, lamentablemente, para poder tener resultados, por ejemplo, en el área de hidrocarburos, tenemos que hacer inversiones hoy y recién vamos a ver los resultados de aquí unos siete años. Entonces, sin dejar de hacerlas, por supuesto, tenemos que mirar un poquito que la agroexportación puede significar divisas importantes para Bolivia que nos permitan mantener las políticas de gobierno como actualmente está sucediendo. Señor Suruco, ubiquemos a Bolivia en el contexto región, en el contexto región. Económicamente, por favor, ¿cuál es el análisis que hace? Y la visión que tiene, en perspectiva y en ese horizonte 2022, finalizando el 2022, ¿cuál es la situación y la salud que tiene Bolivia económicamente hablando? El crecimiento económico, ¿cómo estaríamos cerrando el 2022? Bueno, hay distintas evaluaciones que han hecho entre organismos internacionales y nacionales que dan pronósticos distintos. El gobierno boliviano, por ejemplo, pronostica alrededor de un 4%, 3,5%, 4%, si mal no recuerdo. El Fondo Monetario Internacional habla de 3, 3,5% y hay otros organismos multilaterales que dan un poquito por debajo. Sin duda, crecimiento va a haber. Si nosotros pensamos que durante la pandemia caímos casi un 9%, decrecimos casi un 9%, durante el 2021 lo que hemos hecho es un poco recuperarnos. Hemos crecido un 6%, todavía estamos 3% para atrás. Esperamos, y pareciera que todo va a ser así, de que este año vamos a tener un crecimiento de alrededor o quizás un poquito más del 3%, con lo que recién nos situaríamos en una situación parecida a lo que fue antes la pandemia, por ejemplo, la gestión 2019. Entonces, por supuesto que no hay que perder la inercia y hay que seguir estableciendo políticas que permitan seguir produciendo de manera eficiente, que permitan seguir exportando y que permitan seguir ahorrando divisas para el país. Señor Zuruco, agradezco muchísimo, muchísimo por hablar de economía. Agradezco mucho por esas noticias que nos ha dado acerca de la castaña. Naturalmente, tener el 50% de la producción a nivel mundial es una muy buena noticia, pero más buena noticia, sin duda alguna, que entre los 3 departamentos que exportamos, producimos castaña, está el departamento de BN. Muy buenas noticias, muy buenas noticias. Le agradezco muchísimo. Le mando un abrazo hasta Santa Cruz. Igualmente, Gustavo, usted y toda su audiencia. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahí está, hemos conversado con don Demetrio Zuruco, es el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que claro, dieron hoy justamente esa noticia, dieron esa noticia. Estamos muy bien, muy bien, lo decía hace un momento, viento en popa en cuanto hacia la exportación de castaña a nivel mundial. Vamos, antes de irnos a un corte...